Esta noche tendremos el análisis detallado del resultado de las elecciones. ¿Cómo estará conformada la nueva Cámara de Diputados lo que representará el bloco opositor? ¿Y qué famosos sí llegarán a la curul? Y además en el estudio tendremos al especialista en temas legislativos, Fernando Duorac. Desde las cámaras, comenzamos. Tuvimos unos comicios en paz, en orden y tranquilos, lo que habla de la madurez de los mexicanos en el camino a la democracia. Fue un proceso electoral impecable. Esa frase de nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, es ilustrativa. Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Por ello necesitamos perfeccionar nuestros sistemas electorales, anticiparnos al futuro e incrementar la confianza de la ciudadanía en nuestras autoridades que organizan los comicios. Nuestra democracia es onerosa, sí, con alto abstencionismo y con resultados que tardan hasta una semana, lo que genera desconfianza entre el elector. Por si fuera poco, los tribunales especializados desahogarán decenas, quizás cientos de inconformidades en los comicios del domingo pasado. Debemos reflexionar sobre el voto electrónico y esa es la gran oportunidad. Tenemos tecnología para hacerlo al 100% seguro, cómodo e infinitamente más barato. Ya lo usan en India y Brasil, Estados Unidos y Francia y Canadá. Lo aplican en algunas zonas, España, Noruega, Dinamarca, no lo han utilizado jamás. Tenemos la tecnología de encriptación y seguridad similar al bancario, lo que hace casi imposible un fraude electoral. Y lo mejor de todo es que podríamos tener resultados en tiempo real, en todo el país, desde el momento en que se inician los comicios hasta que terminan. Ya se inició en el país, como prueba piloto, la operación de urnas electrónicas con resultados excepcionalmente positivos. Hay que dar el paso, no los vamos a repetir. Le damos la bienvenida a mi querida amiga y compañera y titular de este programa, Adriana Zaruf. Gracias, Víctor. Pues muy contenta de estar nuevamente en este foro, acompañada de ustedes que siempre nos ven desde sus casas. ¿Tú qué viste de cerca este proceso electoral, Adriana? ¿Cuáles fueron tus mayores experiencias? Por lo pronto, ya tenemos que mucha gente fue a votar, aunque sigue habiendo la mitad del país que no le interesaron los comicios. Pues, Víctor, para hacer unas votaciones intermedias, fue histórica esta votación. Vimos muchas sorpresas, vimos una alianza que ganó la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Vimos cómo Morena ganó varias gobernaturas que no traíamos en el radar, que estaban empatadas, pues finalmente las ganó Morena. Baja California Sur, que iba en la delantera del PAN, la ganó Morena. También Campeche, que iban empatado, empate técnico entre el candidato de la alianza y el de Movimiento Ciudadano, que gana Morena también, Víctor. Muchas sorpresas en esta elección. Pero todavía no está todo escrito, ni está escrito sobre una gran piedra. Miren, va a pasar algo muy interesante, y me parece, Adriana, que esto nos va a llevar a todavía, a llevar a tribunales, a muchos, a muchos, tanto distritos electorales a nivel federal, como algunas gobernaturas. Y justo ayer empezaron los conteos distritales, en donde se va a hacer un cambio, no radical, pero va a haber un cambio todavía en la conformación de la Cámara. Fíjate que sí, y eso es muy importante. No está escrito, repito, pero también hay otra cosa que sí me parece una justificación para que Andrés Manuel López Obrador esté feliz, 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 como dicen todas las mañaneras. Igual que el pueblo. Igual que el pueblo. Pero, ¿sabes algo? Es muy importante ver que, ¿por qué está feliz? Porque definitivamente tiene el control del presupuesto. Ya teniendo una mayoría, aunque sea simple, en el Congreso él y sus aliados, logrará que el presupuesto del año próximo sea aprobado por la Cámara de Diputados. Y dos, tiene 20 de los 30 congresos, perdón, de los estados, que estuvieron en juego en este proceso electoral. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, precisamente, a un equilibrio de fuerzas, y eso es bueno. Eso es bueno. Siempre un equilibrio de fuerzas. Así es. Y vamos a ver qué se debatió esta semana en la Comisión Permanente. Mediante una sesión semipresencial se llevaron a cabo los trabajos de la Comisión Permanente. Los legisladores reflexionaron sobre el proceso electoral del pasado 6 de junio. Reconocemos a la ciudadanía que participó y votó libremente. Ejerció su derecho a votar por quien quisiera, aunque no fuéramos nosotros. Reconocemos al ejército ciudadano que cuidó los votos de todas y todos en las casillas. Y finalmente, como mayoría, dialogaremos con las demás fuerzas políticas, porque cada fuerza política obtuvo un espacio de representación. Por su parte, la oposición solicitó. México hoy lamentablemente está dividido, y eso le tenemos que poner un punto final. Mi mensaje hoy es, ya basta de odio, ya basta de división, ya basta de estarnos tratando unos con otros como si no fuéramos mexicanos todos. Consideramos que ya hay que dejar atrás el espacio de la confrontación permanente. Hay que buscar la construcción de agendas comunes. Hay que plantear convergencias en las diferencias que puedan existir. La comisión permanente, además, fue informada sobre la reincorporación a sus actividades en el Senado de la República de seis senadores, tras su participación en el proceso electoral. Se recibieron comunicaciones por las que se informa la reincorporación de los siguientes legisladores. De las senadoras Minerva Hernández Ramos, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. De los senadores Juan Cepeda y Félix Salgado Macedonio, a partir del 7 de junio del año en curso. De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, a partir del 8 de junio del año en curso. Y de la senadora Verónica Delgadillo García, a partir del 11 de junio del 2021. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestra especialista en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola, ¿qué tal, Víctor? Bienvenida, Adriana, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles este día. Bueno, en lugar de que estemos hablando de la posibilidad de una convocatoria a un periodo ordinario de sesiones, extraordinario más bien de sesiones, en este cierre de legislatura, seguramente vamos a ver un cambio importante porque, en primer lugar, al grupo mayoritario no reúne los votos suficientes dentro de la permanente como para hacer una convocatoria de esta naturaleza. Y tendría que haber un acuerdo mayúsculo, ser una reforma muy relevante, que a lo mejor la manda el Ejecutivo, no sé. Es un tema que no está sobre la mesa. Sin embargo, sí se van a dirimir en el Poder Judicial de la Federación varias de las iniciativas controvertidas del Ejecutivo presentadas en el periodo ordinario de sesiones. Empecemos por las energéticas. Todas ellas tienen acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y, además, incidentes de suspensión, tanto la eléctrica como la de hidrocarburos. Estas han corrido una suerte importante, pero todavía no se conoce cuándo van a ser discutidas en el Pleno, sobre todo porque se trata también de acciones de inconstitucionalidad. Por el otro lado, tenemos la reforma o la pretensión de imponer un registro de telefonía celular. Tiene también los cuatro elementos. Tiene acciones de inconstitucionalidad. Tiene controversia constitucional, que es al intercuso el IFT. Y, finalmente, el Senado de la República es quien el grupo opositor reunió los votos suficientes para interponer esta acción de inconstitucionalidad. También lo hizo el INAE y, finalmente, tiene una cantidad importante de amparos esperando a la publicación del reglamento por parte del IFT para poder demandar la acción de la justicia, sobre todo ante la posibilidad de que pierdan su teléfono. Finalmente, tenemos una que es la madre de todas las reformas, porque de ella dependerán las otras y también las sesiones en el Pleno para estos cuatro asuntos que les he dicho. Y es la reforma al Poder Judicial de la Federación. Esta reforma a la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura, lleva justamente el transitorio que facilitaría la ampliación de dos años del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El lunes pasado, justamente después de la elección, se publica, el Ejecutivo publica en el diario oficial la reforma. Esto retrasó, digamos, o dio pauta para ver qué estrategia podría seguir Saldívar. En un principio dijo que él se excusaría, hoy ya no lo está diciendo y ha dicho que va a presentar el lunes próximo una propuesta importante al Pleno para que se discuta en el Pleno si se debería analizar una controversia constitucional. De cualquier manera, el Senado de la República o los opositores en el Senado tienen todavía la posibilidad de presentar la acción de inconstitucionalidad en 30 días, en un periodo de 30 días, solo que parece esto madruguete, porque hasta antes de la elección, digamos que a Arturo Saldívar difícilmente le alcanzaban los dedos de la mano para contar un apoyo de 11 ministros. Hoy está pensando muchas alternativas dentro de esta consulta que realizará el lunes próximo para poder avanzar la reforma del Poder Judicial en sus términos, incluyendo sus dos años más al frente de la Corte. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. ¿Quiénes son los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados, los que se eligieron y los próximos líderes potenciales? Ya está aquí con nosotros Claudia Ibed García. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Pues sí, es toda una estrategia que, bueno, vamos a estar viendo cómo se van acomodando las fuerzas políticas, Adriana. Exacto. Gracias. Si realizamos una revisión por partidos, encontramos que Morena perdió posiciones en la Cámara de Diputados Federal como grupo individual y también como grupo mayoritario. Morena y sus aliados perdieron 53 curules con respecto a la actual legislatura. Sin embargo, con sus alianzas mantiene la mayoría absoluta, con 279 curules. Pero muy importante destacar que no lograron mayoría calificada. Por lo anterior, se vislumbran dificultades para la construcción de acuerdos que permitan reformas constitucionales, entre ellas una eventual reforma política. La alianza opositora que benefició principalmente al Partido Acción Nacional le permitió incrementar al Partido Blanquiazul 31 curules con respecto a la elección del 2018. El PRI ganó 20 diputaciones federales. El PRD perdió cuatro lugares en San Lázaro. El Partido Verde logró 44 diputaciones federales, 28 más que en 2018, lo cual de hecho le permitirá fungir como un partido con mayor poder de negociación. Movimiento Ciudadano, por otra parte, logra conservar el número que tiene actualmente de diputados federales y se consolida como una fuerza política en crecimiento. Más allá de los lugares que cada partido consolidó tras las elecciones, es importante que consideremos un factor relevante. Me refiero a la reelección consecutiva. Se postularon 215 diputados federales para ser reelectos. Lo lograron poquito más de la mitad, el 52% de ellos, es decir, 112. Destaca la permanencia del diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Regeneración Nacional. También se mantendría el actual representante de Morena ante el INE, Sergio Luna. Logró la reelección también el diputado de Morena, Erasmo González Robledo, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. Además, fueron reelectas las diputadas morenistas Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, e Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. De Acción Nacional, destaca la reelección de la diputada Patricia Terrazas, actual presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También logró la reelección el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de dicha bancada. Se les une el también panista Jorge Arturo Espadas, quien es secretario de la Comisión de Gobernación. Ganó su reelección también el diputado Carlos Puente, del Partido Verde, quien ha destacado como líder nacional de dicha fuerza política. ¿Y qué liderazgos llegarán a San Lázaro a partir del 1 de septiembre? La excandidata presidencial Margarita Zavala, así como también el excandidato presidencial Gabriel Cuadri. También se integra por la vía plurinominal Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del Comité Ejecutivo del PRI. No olvidemos que el INE llevará a cabo los próximos días el escrutinio final para certificar resultados y entregar constancias de mayoría. Adri, pues aquí desde las cámaras le vamos a estar dando un seguimiento muy puntual a la integración de la 65 legislatura. Gracias, Claudia, aquí vamos a estar muy pendientes del tema. Gracias. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso analizaremos a fondo cuáles son los principales bloques en diputados, la importancia de la oposición y cómo deberán de negociar para aprobar las reformas. Y en este momento la primera gran lucha que va a haber al interior del Congreso es quién va a controlar la Junta de Coordinación Política. Fernando Dorak Camargo hoy regresa a nuestro programa especialista en asuntos legislativos que es de lo que más tiene fama. La distribución de las curules y su nueva composición. Cómo se discuten las leyes y la importancia de la oposición. También nos hablará de modos y de formas y cómo se debe negociar para aprobar las reformas. Ya venimos de regreso de un corte. Gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Fernando Dorak, quien es analista político y nos va a hacer un recuento del tema electoral. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas noches. Qué gusto estar aquí, Víctor, también. Buenas noches. En efecto, lo que estamos viendo ahorita en la conformación de la nueva legislatura, que todavía falta, la integración de las bancadas, que es algo completamente distinto en algunos casos, es la reconfiguración no solamente del mapa político nacional, sino cómo va a ser la transición en los últimos tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cierto, mucha gente dice, bueno, Morena le prestó a sus socios de coalición asientos que luego se los devolvieron, pero aunque eso se trató de componer en el reciente acuerdo del INE y vamos a ver cómo funciona, también es cierto que Morena cooptó a muchos legisladores de otros grupos parlamentarios y en estos momentos la primera gran lucha que va a haber al interior del Congreso es quién va a controlar la Junta de Coordinación Política y aquí hay muchos escenarios. Si Morena no va a poder tener 251 asientos por la forma que los vaya a lograr, puede también inflar a los otros grupos parlamentarios para rotarse las presidencias y eso lo intentaron hacer en septiembre del año pasado con la mesa directiva. ¿A qué te refieres con inflar? ¿Para que ceda algunos diputados para que tengan más? Por ejemplo, al verde, cederle más. Sí, eso se ha hecho desde siempre. En la última legislatura de Peña Nieto, el PRI le prestó al verde varios diputados para que el verde... Por días. Por días, tres días en lo que se vota esto y luego se regresaban. Hasta por horas. Ve, vota y regresa. Exacto. Entonces, todo está muy en el aire, van a cambiar muchas cosas y hay que estar muy atentos de varios factores. Uno, los grupos parlamentarios de oposición no son monolíticos. Va a haber un proceso de descentralización política en los últimos... en los próximos meses y años. ¿En qué me refiero? Las maquinarias políticas tuvieron más peso en esas elecciones que las nacionales. Y eso va a depender mucho de que tanto los diputados de cada partido tengan segura la continuidad de su carrera. Y otro elemento muy importante. De entre 90 a 120 diputados van a reelegirse. Van a volver a la Cámara y cada una de ellas y ellos van a ser más independientes del grupo parlamentario porque tienen cierta base electoral propia. Y eso va a comenzar a cambiar mucho las dinámicas al interior del Congreso, no solamente en la oposición, sino al interior de Morena. Fíjate que aquí hay varias cosas que son importantes destacar. Uno, la influencia política que nos estás a comentar. Pero otro aspecto fundamental es que Morena no perdió. Al contrario, el presidente de la República tuvo triunfos, vamos, fundamentales, sobre todo en el manejo de recursos. Estaban en juego dos billones de presupuestos, dos billones de pesos. Porque estamos hablando de las gubernaturas, estamos hablando de presidencias municipales, algunas muy importantes, y obviamente era del Congreso. El Congreso va a tener la facultad, teniendo aunque sea una mayoría simple, Morena y sus aliados, de aprobar el presupuesto. Exactamente. Y eso va a ser un grave problema para la oposición. Muchos pensaban que si la oposición controlaba la Cámara de Diputados, iban a controlar el presupuesto. Falso. El presidente tiene veto parcial sobre el presupuesto y pudo haberle reasignado esos montos. Y segundo tema, si Morena y aliados, como muy bien dices, van a controlar la mayoría de la Cámara de Diputados, la oposición, si quiere tener resultados en los distritos y estados que controla, van a tener que hacer algo que no quieren hacer, cobrar impuestos. Así es. Las entidades son dependientes en el 90% de sus ingresos de recursos federales. Entonces, van a tener que hacer algo y ese intercambio de cobrar impuestos no es fácil si no hay algo a cambio. Si la oposición se da cuenta que ese algo a cambio tiene que ser rendición de cuentas, transparencia, eficiencia, podrían salirse con la suya. Pero si creen que van a hacerlo como eran en los años de bonanza petrolera, en donde se etiquetaban recursos a granel y los estados no los ejercían, están comenzando a ser incurriendo en un muy grave error también de precesión. Bueno, además también sabemos que el partido en el poder es el que abre y cierra la llave del presupuesto. El partido en el poder puede permitir o no permitir que los partidos de oposición etiqueten o no. Y esa es una llave muy importante para ellos poder negociar. Exactamente. Es decir, será muy fácil comprar diputados para Morena, será muy fácil, ya están echándole el ojo a los puristas, entonces todos los ciudadanos que dieron su voto y su confianza a la alianza PRI y PAN deben de tener el ojo muy bien puesto en los puristas porque son los primeros que son cooptables para Morena, ya el presidente ya lo anunció en su mañanera, entonces hay que traerlos ahora sí que como decimos aquí bajo la lupa a los puristas. Oye, pero maiseados, no, yo no creo que los señores diputados y senadores puedan ser maiseados, hay una moralidad muy grande en nuestra clase política. Hay una expresión estadounidense muy buena. Explica que es maiseados porque mucha gente... Maiseados es que, mira, fue una expresión del señor político es cuando le aventan a los pollos, les avientas el maíz y ahí lo van comiendo y en el argot político significa que le avientan ahí el dinero a los, pues para hacer una gran mayoría, incluso una mayoría calificada, se lo das a los diputados o senadores, les das dinero, ¿para qué? Para que voten a tu favor. Porque además también como coordinador de una fracción parlamentaria es muy difícil alinear a tus diputados si no tienes recurso que repartir. Exactamente. Entonces llega alguien que sí tiene el recurso para repartir y te brinca. Eso en los Estados Unidos le dicen este pork barrel politics o la política del barril de manteca. Es decir, a legisladores muy individualizados como pueden llegar a ser ahorita, necesitas darle ciertas asignaciones para que incluso puedan tener mejor voto. ¿Por qué barril de manteca? A ver, platícanos. Porque se les daba un poquito de manteca. Una embarrada. Exactamente. Una embarradita de manteca a cada uno de los diputados. La misma idea, pero también en Francia existe eso. En Francia los legisladores, los diputados de la Asamblea Nacional pueden tener al mismo tiempo cargos en los municipios y hay una partida presupuestal del presidente de Francia para premiar a alcaldes leales. Pero eso se da en todos los países. Creo que debemos comenzar a hablar sobre realismo en ese sentido. Aunque hay países como Canadá o incluso Alemania en donde si te detectan que recibiste dinero como legislador para apoyar determinada ley, aunque estés de acuerdo con ella, si te dan dinero está penado. Aquí también, Víctor. En todas partes no está mal. Lo que estoy diciendo son asignaciones públicas presupuestales. Obviamente, lo que estás hablando es conflicto de interés a partir de intervención con agentes privados. Pero aquí estoy hablando de intercambios entre ejecutivos y legislativos a cambio de lealtad. Fernando, en el mapa electoral geográfico había gobernaturas que ya dábamos por un hecho que se perdían. Algunas gobernaturas que estaban en empate técnico como lo que es Sonora y unas que jamás esperábamos que fuera a ganar Morena como Baja California Sur, incluso la Ciudad de México. Tenemos un sistema mixto de mitad y mitad. Ahí Morena puede comenzar a repuntar. Y además de todo, dentro de ese sistema electoral hay ciertos asientos para los mejores segundos lugares. Es una... A mi modo de ver está completamente mal porque premio es la incompetencia, pero estamos hablando de que en ese reparto Morena puede mantener la mayoría dentro del Congreso. Ahora, en el Congreso Federal hay algo que me parece fundamental. También los congresos en el interior del país, los 30 congresos que se jugaron, 20 se quedaron con Morena y 10 en la oposición. Allí estamos hablando de una otra fuerza que lleva implícita el presidente López Obrador y también el legislativo federal. Ahora aquí, ¿cómo será la repartición de las pluris? Porque esa es la clave de todo. Exactamente. Morena, obviamente, el INE hace unas semanas intentó hacer un convenio en donde la repartición fuera más equitativa, que no se repartieran la sobre representación sobre los partidos sino sobre las coaliciones. Quizás van a tener la propia alianza menos asientos y el INE está estimando 280 asientos para Morena o para Morena y aliados aún con todo y esas cláusulas. Entonces, todavía la competencia va a ser de Morena. Morena, el reto que tiene es uno. Poder tener una buena negociación con el Partido Verde que es uno de los grandes ganadores en esta contienda, el PT va a mantener o va a perder incluso a cientos de los que tenía en la legislatura pasada. Casi pierde el registro igual que el PRD. Exactamente. Y si el PRD pierde el registro o llega a haber una decisión tremenda en los liderazgos que queden, eso se va a ir a Morena, no se va a ir a la alianza. Así es. Y todavía los partidos de la alianza están en estos momentos en pugnas internas. Ahorita pueden decir que no van a hacer una colisión, pero cuánto tiempo le queda a Lito, cuánto tiempo le queda a Marco Cortés en sus asientos, qué tan seguros están. Las cosas se van a mover bastante en los próximos meses. Va a ser muy complicado controlar ahí esta alianza. Exactamente. Ahora estamos viendo ya para concluir porque ya se nos está acabando el tiempo. Nada más brevemente, ¿qué me puedes decir al final de cuentas? El presidente de la República tiene avances, sí, su partido tiene avances. Morena, se quedó casi materialmente igual, pero con una ventaja grande en los estados. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Un real equilibrio de fuerzas o simplemente más de lo mismo del primer tercio, perdón, de la primera mitad del gobierno de López Obrador? López Obrador se va a concentrar en temas muy concisos. Va a tratar de impulsar obviamente una miselana fiscal más progresista, que si eso llega a ser del agrado de ciertos sectores de izquierda, le va a ganar muchas banderas. Nunca ha sido en toda esta legislatura un legislador activo, se ha preocupado por cosas muy concretas, guardia nacional, democracia participativa, va a tratar quizás infructuosamente de hacer una reforma constitucional en materia energética, no creo que se vaya a lanzar por el INE, porque puede capturarlo con la renovación de consejeros, ¿para qué meterse en demasiados problemas? Pues ojalá que no. Fernando, pues muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en el estudio, vamos a ver qué sucede en el Congreso, aquí vamos a estar bajo la lupa revisando todas las acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, pásala muy bien. Se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Víctor, muchas gracias por estos dos meses en los que yo me tuve que ausentar por motivos profesionales, gracias por estar aquí desde las cámaras. Y como siempre, mi querida amiga, aquí estamos. Muchas gracias, Víctor. Suerte. Buenas noches.